¿Qué es el registro único nacional de alimentos, empresas y vehículos? De lo que son la inscripción de las empresas alimentarias, de los alimentos y de los vehículos propiamente dichos. Quiere decir que ahora, antiguamente, si alguien quería vender sus productos en cualquier otro departamento, lo que debería hacer es registrarlo en cada uno de estos departamentos. Hoy en día, lo que la empresa hace es registrarlo en el departamento de origen donde se elabora el alimento, a través del RUNAEV, y a partir de ahí ya queda registrado en todo el país. Es decir, la persona lo puede comercializar en todo el país registrándolo solamente en su departamento. Y eso evita que el emprendedor tenga que realizar diferentes trámites. Exacto. En realidad esto es una oportunidad. Lo vemos como una oportunidad. Si bien es algo que para el rubro alimentario se venía pidiendo hace mucho tiempo, es una oportunidad para todos aquellos emprendedores que se registren. Y aparte del RUNAEV es un software. La misma empresa hoy en día lo que hace es ingresar a la plataforma y registrarse. Una vez que la persona agarró, manda la solicitud de inscripción, paga la tasa correspondiente, ahí nosotros vemos ese trámite en la bandeja de entrada nuestra, por decirlo de una forma. Y a partir de ahí el trámite lo hacemos directamente a través de la plataforma, pero el trato va a ser entre la empresa y bromatología. ¿Es para todo tipo de alimentos? Para todo tipo de alimentos. Sí, sí. Acá incluyen todos los alimentos. Lo que debemos destacar, y que es importante, sobre todo a las empresas alimentarias, es que todas aquellas empresas que ya estaban registradas en bromatología, esas empresas ya fueron migradas al sistema. Quiere decir que la empresa lo que debe hacer es, primero ingresar a runae.gub.uy, se hace un usuario, y con ese usuario debe verificar que todos aquellos datos que fueron migrados sean los correctos. Y ahí tenemos el número de route, dirección, domicilio, el mail, y a partir de ahí que la comunicación pueda ser de la forma correcta para que después la empresa misma sea la que registre los productos a través de la plataforma. A través de un representante técnico va a ser la empresa la que va a registrar los locales, los vehículos y los productos. ¿Los registros se hacen una sola vez o el mismo se tiene que renovar cada tanto tiempo? Exacto, no. Los registros tienen una validez. Nosotros tenemos aquellos registros que fueron migrados, quiere decir que pasaron al software y están dentro de Runaeb, aquellos que se vencían entre 2024 y 2025 se van a vencer a diciembre de 2026. A partir de ahí, la renovación que hagan va a ser a través de Runaeb. ¿Qué quiere decir? Que todas las empresas que tengan la tarjeta de habilitación de la intendencia, esa tiene validez. Esa validez la va a tener hasta diciembre 2026. ¿Y el costo varía ahora que es nacional? Sí, hay distintos costos de acuerdo a la facturación de la empresa. Si es una monotributo, si es MIDE, si es algún programa de mujeres rurales, dependiendo del programa en el cual entre, es las promociones y los beneficios que va a tener. Lo primero que hay que hacer es entrar en la plataforma, ingresar el trámite y ahí le va a salir, le va a pedir la documentación acorde a la facturación de la empresa y en base a eso es lo que se le va a cobrar el trámite. Quiere decir que los trámites, el mismo trámite puede tener distinto costo de acuerdo a la empresa en la que esté. Es decir, de acuerdo a la facturación de la empresa. ¿Qué rubros son los de mayor importancia o que solicitan renovar o cada tanto tiempo tener sus productos al día? ¿O que obviamente necesitan este trámite para trabajar? Es importante que sepan que todos los alimentos que se venden en Tacuarembó, sea en comercio, sean en trailers, deben de estar registrados. Primero tener la habilitación bromatológica correspondiente y después registrar los productos. A ese producto se le da un número de habilitación y ese número es el que muchas veces vemos en los alimentos. Dependiendo del tipo de producto que sea, es la validez que tiene. Puede ser validez de dos años, de cinco años, dependiendo del origen del producto.